¿Vamos por el que se está haciendo el fuerte pocho o no? A ver si, ¿quieres dejar el barco aparcado y tirarte con un bote de remos? Te dejo tu momento de... Venga, sí, me parece buena idea Me voy con Hans a vender esto, dejamos el barco aparcado como el que está vendiendo Y te vas tú a hacer tu triquiñuela Me parece buena idea Bueno gente, deseadme suerte, me estoy acercando al barco ¿Creéis que me verán? Pues yo te escucho de cualquier manera Juan, están en el boss, ¿eh? ¿Lo tuyo? ¿Tu magia? ¿Do your thing? Puedo hacer mi magia, pero... Los payasos de la muerte, pero sí los payasos Ya, pero está complicado A ver un momento Yo confío en... ¿Tú confías en mí? Claro, yo confío completamente Confía, confía en mí ¿Qué confío, manito? Una puta locura que me está saliendo bien Vamos a hacer el directo Tú cuando nos des el ok, ¿vale? Tú cuando nos des el ok, nosotros nos vamos para allá a pillar ¿Nos vamos? ¿Te dejamos solo? No, fuerte... Fuerte normal... Cuchillo... Asenlord... Bistola Mira lo... Fuerte normal Está actuando Lo veo con retraso, Miguel, pero... Me gusta lo que estás haciendo Pero voy a retraso El directo Y voy con retraso, Miguel Hablo con propiedad Ahí va Eso no va a salir No va a salir ni de coña Eso no va a salir bien No va a salir ni de coña Te acabas de poner un barril en los pies Y te has disfrazado de tonel, cabrón Sí, no va a salir ni de coña Pero con chagas es una pasada No, 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 estoy yo Y había una marca de la parca al lado Pero... Era un malandrito que está borracho perdido Si quieres vamos tirando para allá Qué poco los debe quedar Jesucristo de mi vida Están dos en el mapa Mirando el mapa Jesucristo de mi vida Te va a mirar el perro encima Tengo el puto perro aquí Ah, es un zorro, es un zorro Es imposible que salga, eh También te digo El perro está medio atravesando tu barril Yo no digo nada Sinceramente Está el tío full focus en el mapa Diciendo, uh, este se mueve Este no se mueve Y hace Se oye movimiento Se oye como si se estuvieran pegando con el... Con el tal Hombre, hay un tonel La madre te parió Me vuelvo en el patrack A ver, ahí es mucho... Buah, ahí te pones con el tonel ahí abajo Mejor, ¿no? Mejor aquí, ¿no? Es que al lado de la comida es imposible Porque en algún momento me tienen que haber Hostia, es que lo he hecho perfecto, eh Que no se ve el barril de pólvora debajo de mis pies, eh Pólvora Está estupendo, eh, gente Lo he hecho magnífico Hacking Miguelín Otra cosa es que me salga o no Ya... Ya veremos Vale, se lo han hecho, se lo han hecho Ya no la pongas, Juan ¿Seguro? ¿Robada histórica? Robada histórica ¿Es que se han hecho un poco de dinero? No, 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 oh... Hay un gran... Bueno, qué bueno... Sale uno... ¿Están diciendo algo? No... Igual están en chat de Xbox... Bueno, Xbox One Play ahora, ¿sabes? Uno muerto, otro muerto Hay gente que sale, gente Let's fucking go Esta gente era muy Paco Pues ya estaría, gente A ver, vale, pues tenemos Una raid de... Raid de calaveras, gente Y tenemos los objetos guay Muy bien Pues ni tan mal, ¿no? Pues eso habrá ganado Mira, un FOB, detrás No, un condenados Ah, es un condenado No, un FOB no puede ser porque no se escucharon las trompetas Es un condenado, tú Condenado, ¿eh? Eh, ni tan mal, ¿eh? Ostras, que estamos al lado, tú, y una parca 5, vamos a hundirla, ¿eh? ¿Has visto el hilo? Me voy a tirar el condenado, quiero ver qué hay, ¿vale? Y si no hay nada, nos vamos por la parca, ¿no? Del tirón Velas tryhard, que ya no son tryhard Han tirado ancla, ¿no? Sí, han tirado ancla ¿Qué ha pasado? No, están... No, están a ver, no, no Están subiendo velas Muchas gracias, Lalo Por eso subo Llego, gente Uff No apuntan mal, ¿eh? Vale, le habéis tirado esqueletos, ¿no? Yo no ¿No? 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 Pues tienes esqueletos aquí Vale, está reparando una tea, ¿no? Mmm Vale Uy, tirá el trinquete Tira el trinquete No puedo girar Vale ¿Cómo vas con la reparación en la tea, bien? Voy achicando, nada más Y disparando A ver si podéis Hacerle buen daño Si podéis girarme un poquito De hecho, te voy a levantar el trinquete La mayor ¡Ay, la roca! ¡Ish! Vale, reparo No tengo ángulo ahora mismo Así que reparo Ya Voy a tener que dar ángulo Por el otro lado Porque ¡Hostia! Casi me mata Vale, tenemos una vela tirada, ¿no? Vale, perfecto No te lo tiro Vale, reparo el mástil Ya te ha dado tirona tea, ¿eh? Sí, ahí se han chocado también Se han chocado Se han chocado Sube un poco de trinquete Sube un poco de trinquete Porque Sube el trinquete, Miguel Es que tengo que repararte, Natea Hay tier 3 Es que me voy a chocar Es que yo no puedo Yo puedo achicar Pero no puedo Sube el trinquete Sube el trinquete Sube, te subo Porque estamos aquí con la roca Y me las voy a comer Vale, vale Me tiro, vale Me tiro, me tiro Vale, vale Se ha dado mucho agujero, tío Ya, ya, lo sé, lo sé Pero prefiero que ¿Sabes? No chocarme En un momentito Vale Hay un balandro aquí, ¿eh? Ya, ya, lo he dicho antes Se ha metido también En la pelea Sirena Sube, sube Vale No Cuidado Vale, aguanto el ancla Vale, buenísima, Natea Perfecto Vale, vale Buenísima, Natea Perfecto El balandro este va a molestar mucho aquí en medio Me está jodiendo toda la navegación Aquí en medio este La verdad Mientras no, no dispare Todo bien Ya, ya Pero molesta Porque necesito Necesito el sitio por donde va él Para ir yo ¿Sabes? Vale, vale Ya está Voy para allá Vale Vale, hago derro Me voy a tirar Me voy a tirar yo también No, pero que llego Yo sé que le llego también Vale Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Let's go Bien, bien Buah, es que le hemos dado mucho Le hemos dado muchísimo a esta gente Espérate porque la saltará GG, my friend GG, good fight GG Nada, son GG Y ahora el balandro dispara, tío Hay que ¿Te dispara? Ya, ya estoy aquí Estoy aquí Nada, nada Si está borracho por ahí de atrás La bienvenida ahí Me hace mucha gracia porque como en la Ahora Los que son nuevos de play Se nota también bastante Porque compran la Porque la La edición esa de premium, ¿no? Y porque funcionan las buenas tácticas, ¿no? De la antigua La escuela antigua, ¿eh? Pero el barco El barco este del armero El barco este del armero y tal Lo pillan con la edición premium Uy, que se rebota Uy, que se rebota Dale, dale, dale caña Nada Bueno Mataste a los tres Migue, mataste a los tres He matado a... No, eh... Maté a uno Los otros se fueron Se fue la sirena Tienen tesorillo Vale Me gusta este Este sitio Ya Cuidado Uy Esta bala Así que Me da miedo que haya alguno ahí Con pólvora Pero bueno Dale, un kill Dale Hola, Levisuki ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si le puedo tirar la cadena Os dejo aquí... Bueno, espérate Tengo que dejarlas en el... Tengo dos... Ay, la metralla Tiro una bala... Una bala hueso Y cadenas Vale Vamos a dar un máster Cuidado Vale, me voy a tirar, ¿vale? Pero molesta lo que pueda Sí, sí Toda la pela es fuera Gente Charon kill Muerto uno Second deck Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Déjame ese cañón Puedo disparar contigo un poco Han muerto los cuatro ya, eh Creo Vale Se hunden, se hunden, se hunden Vale Tengo más gente En verdad... Voy a estar ya Vale, los capitanes Los últimos capitanes ya ¿Dejaron barriles de pólvora en la pared? No Alguna hay por ahí, eh ¿Sabes lo del muro? Muchas veces ahí te puedes matar al boss de una, ¿sabes? Vale, Grey Marrow Voy a mirar los barriles de pólvora, ¿vale? A ver si están en el muro Vale, la verde Dame un segundo, Anilo Ah, paso yo con la cuchilla Sí, sí, sí Están aquí, están aquí Están aquí los barriles Tráetelo aquí, Anilo Utilizadlo Vale, va Hay que traérselo aquí al tío Y que no Voy, voy Y mata a los chiquititos Tráetelo para acá, ¿ves? Aquí, aquí, abajo Míralo, aquí están los barriles ¿Vale? Vale, flota, flota ¡Ostras! Hecho Muerto Madre mía Anilo también se ha muerto Ya, ya Sí, no me ha dado tiempo Vale, pues ¿Estaban stackeando o no? Chee Hostia Sí, sí, que estaban stackeando Sí Ah, bueno Esto está un poco re-wulinchy, ¿eh? Este arpón Había aquí cositas, ¿eh? A ver, ha sido un robazo Pero nada Lo vamos a colocar aquí todo bonito, ¿no? No cabe, ¿eh, Miguel? Hay demasiada luz No cabe ahí Así Pero todo el loot entero Pero tú No, no Más o menos, ¿no? Más o menos Una captura de pantalla, guapa Poneros ahí ¡Oy, oy, oy! Se han chocado Se han prendido fuego Creo que le puedo Creo que le puedo meter un barril, ¿eh? Si hubiera Pues métese el albergantín, ¿eh? Claro, claro De hecho, me voy albalando A ver que... Bueno, lo han prendido fuego, chaval Vale, tengo barril El balandrito este parece que está muy... Muy... Muy pez, ¿no? Vale, te peto Muerto El balandro está fuorísima Uy, te peté uno Oh, me ha matado, tío El balandro está fuorísima Te río Otra calavera más Sí, barral, sí Hoy Hoy estoy viendo Todos los fobs Que no he visto En estos tres días Tío Hoy parece que tocan fobs ¿Por qué me mata usted, caballero? Que yo no le he hecho nada Qué casualidad, ¿eh? Voy a pillarle comidita Vale, el bergantín hundido, Natea El otro también O sea, no queda... Ah, el otro El balandro no... Sí, no, el balandro está fuorísima, tío No sé Vale Veo un tío por ahí Me imagino que habrá gente ahí en la isla, sí Sí, sí Vale Estarán aquí... Lo que no sé cuántos habrán Pero... Ay Ay, que no tengo No hay para coja No hay para revivir No hay para munición Vale, veo un tío allí ¿Dónde es allí? Allí, arriba Hola, señor Hola, hola ¿Puedo escucharme? Vamos a un amigo de él Hay que ayudarle Hola, hola Hola, hola Yo era Anderar Arrested Hola, amigo Hola, hola Hola Hola, ¿qué tal? Pregúntale Pregúntale de dónde es Muy bien, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Pero... Friends Ah, friends Ay, a friend Ay, a friend Ay, a friend Ay, que es un friend Ok Ok, nice Son franceses Son franceses ¿Los del balandrito? No lo sé, tía Es francés No han conectado los tres No querías un francés Ubu, tío Pues ahí lo tiene Bueno, pues me está apuntando a ver el trabuco Hombre, a ver Se lo han doy del barco También Pero son de eso O son el... Ya, no sabemos si son Del balandro O de... Toma Toma, amigo Piña Piña una piña, coño Hola, amigo Come on, come on, amigo Joder, qué diálogo Qué diálogo Una piña, coño Hombre, a ver, Miguel Si le pones Piña a la pizza Aquí creamos una guerra, ¿eh? Toma una piña Dice Le he tirando una piña en francés Me van a banear Las preguntas Las preguntas Si es del balandro o del bergante Yo qué sé A ver, está la sirena aquí ¿Qué es tu sirena? ¿Es un balandro o un sirena? Un sirena Ah, ok Ah, ok Es el sirena Ah, son los timis ¿Ves? Son... Uh, a ver El timi Solo uno Sí ¡Hola! ¡Ay! Eso sí Hola, muy bien ¿Es así como se hacen amigos? Miguel En vez de decirle ¡Una piña, coño! Ya, pero... Me pica la mano Lo estás pasando fatal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal Estoy sudando Es Freddy Mercury Es Freddy Mercury Uy, uy, espérate Hay que protegerle Hay que protegerle Que no lo maten Muchas gracias Igual no te encuentras Franceses U Porque eres malo tú con ellos ¿Y esa conclusión? No, no sé No sé Estáis hablando de Aquí reventarle la cabeza Y esas cosas Es que tiene una cabeza tan reventable, ¿no? Hombre, por favor, Miguel No, venga Vamos a darle una oportunidad Ahora, mira, mira Que dejo que me proteja Muchas gracias Es buena gente Dale comida Que no muera Ay, qué buena onda Pues la vamos a proteger a Freddy Mercury, ¿eh? Freddy Mercury ¿Te gusta Barrette? Barrette? Es que no sé cómo se pronuncia, amigo Sí, amigo Buen ¿Te gusta paella? ¿Qué? ¿Te gusta paella? Paella Paella? Paella, española Ah, sí, paella Sí, arroz, rico Sí, sí Sí, paella Ok Y Nilo está buscado por la Interpol Ah, mira, mira A ver, tú Tengo un tío en el barco ¡Liar! Miguelín es un liar No, no, el bergantino hay que reventarlo Vamos a pelear contra ellos ¿Qué es que yo quiero hablar de un viejo? Madre mía, está flipando con el barco La baguette francesa Hostia, qué casualidad El nombre del bergantino es La baguette La baguette francesa Esto es mi peta, Yados ¿Qué? Esto es mi peta, Yados Es como fuck Ah, ok Entonces, esperen, esperen Pues díselo, díselo que se quede aquí Nosotros vamos a pegarle Y le protegemos Oh, nice Oh, qué bonito, amigo Qué bonito Por favor, uh Go to the farm My crew and me Fight with the brick, ¿ok? Ok Go to the... Port My friend Se va a tirar con el cañón Vale Venga, vamos a por el brick Me lo estoy creyendo, ¿eh? Me estoy creyendo que es buena onda No se va a subir ni Amigo, what are you from, French? Estos son franceses también, ¿eh? Pues hay que proteger al francés Ubu de los franceses que no son Ubu, Miguel, ya está Esa es la tarea Pero, pero... ¿Y si hacemos una cría de los franceses Ubu? No se Me tiro a saludarle Yo que sé Venga, vale Me parece buena idea Bueno, menos A ver, les hago un Ubu a ver si los puedo reconvertir Vale, vale Amigos Hello Amigos No, estos no quieren ser amigos, ¿eh? Miguel, estos no... Los del Bergantín no quieren amigos Hello, hello Stop Hello Stop El tiempo de negociación se ha terminado Estos sí son franceses, Natea De verdad Sí, además van con el traje y todo, ¿eh? Estos sí son de los que me gustan a mí, Natea Eso sí Eso son del himno, ¿eh? Vale, ya me he desquitado de mi... Ya con eso me conformo, Natea No te reconozco, Miguel Joder, Argentina Sides Cruel está un poco conmigo Esto es gracioso, en realidad, ¿eh? Me está gustando adoptarlo Como es tu CPT Nada más que lo hago... Nada más que lo escucho refunfuñar y soplar, tío Claro Uy, hay un emisario al sur, ¿eh? ¡Vamos! Buen objetivo para limpiarse el karma, ¿eh? Bueno, ya creo que debería ir finir Pero... Mi amigo, Brigg, regresa Mi cría y yo luchan Tú y tu amigo en el 4º, ¿ok? ¡Vamos! ¿Qué? Repita, repita Brigg, incoming Brigg, incoming Mi amigo y yo luchan Tú y tu amigo en el 4º Ahí está y ir, ahí está y ir Ok, ok, nice ¡Vamos! Uy, uy, uy Los de aquí en el 4º se van a hundir, vamos Les está reventando el barco... Bah, se van a hundir, ¿eh? Se van a hundir ¿Vas a hacer el ancla? Sí, sí, están anclados Vale, vale Las franceses es que son muy pijos, dicen Van quitando el ancla, tío Hola Vale Lo han acabado ya, ¿eh? Ya, pero... Hay que hundir a esto, rápido Ya, ya No, lo digo porque les tengo... Les tengo un mojito ahí Vale, vale Tienle un ojo, que a esto lo hundo yo, ¿vale? ¿Dónde se ha metido? Vale, se hunde, se hunde Están hundidos, están hundidos Con todo lo que debería ir a hundirse ¿Se ha tirado por el cañón? Sí, se ha tirado, se ha tirado el... Vale, vale Vale, vale No, no le tiene miedo Ah, está el boss muy cerca del barco de ellos, eh, tío Ahí, la verdad Ah, pero... No podemos hacer nada El título del vídeo va a ser Ayuda a unos jugadores de Play 5 Y entre paréntesis Pero son francés Ah, pero... Buena onda Ya está Nice, my friend Let's go Gigi, Gigi Gigi Cuidado, cuidado Ese momento, ese momento en el que entran ahí No, 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 no My friend, my friend Be careful This is, this is a bad idea Eh, follow me, follow me If you complete the, the fort If you complete the fort Hmm, explícale This is a bad idea Run, run, my friend, run Run, run Ok, ok Run, 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 run Nice, ok It's a bad idea, my friend Yeah Take, take, it's for you Take, it's for you No, no, no Ay, el Miguel, el corazoncito Este no, eh This is for me, my friend This is for me Ok Digo, antes de que le de un Harry a Miguel Y le de por regalarles el fort My friend, my friend This loot is a loot a Tina This is for me Haz lo que quieras Pero... Oh, ya está Anilo Yo ya he hecho mi trabajo Ardillesco Yo ya he hecho mi trabajo Use, use el arpón Use el arpón Ya está Ay, qué contento vas con el Atena Nah, es que Es que está bien Eso sí, el fortuna No sé los regalos Cuando me sobren Regalaré los que sean Ahora no me sobran Sloop incoming, be careful Sell the Atena chest Viene... Parlamento se llama ¿Qué? Parlamento Eh, south, south Sí, 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 sí Ah, Miguel, móntate en el... ¿Dónde está el Atena? En la cuerda Eh, gente Viene un balandro ¿Dónde está el balandro? ¿Tenemos el cofre bueno ya? Sí, el fortuna ya está en nuestro barco Vale Voy a pillar yo... ¿Dónde está el barco, tío? Ah, vale Atrás Buah, chaval Cuidado, eh Cuidado, cuidado Ya, ya, ya Te lo he dicho Que son buenos ¿Van tiras de ancla? Buena, sirena, tío ¿Van tiras de ancla, bro? Buah, pues tira la vela Bueno, son buenas No que sean buenas Tieno que han cañonado hoy Tengo que reparar, tío Estoy llegando, eh Ya, ya, ya Muerto uno Me tiro Vale, vale Tírate Vale, Astrid Tínatea Controla el timón Y la vela de atrás No, lo pillo Que me cambio al trabuco Lo está reseando Ah, ¿me está escapando o qué? Le voy a tirar una... No te pases, tío No te pases, tío Vale, llego, llego, llego De esqueletos Están casi hundidos Están casi hundidos, eh Mierda Vale Anclados, gente Vale No te no tiro ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Tienes que hay lejos? Sí Uno muerto Ah, me ha matado Están casi hundidos, eh Estoy sacando agua Como loco Pero no Tíralo un par de blunders No, no, no Al palazo ¿En serio? Da el tuyo y el mío, ¿no? Me tiro sin comida, tío Bueno, lo entretengo, ¿vale? Uh-huh Nada, lo pongo Lo voy a poner a dormir, tío Vale, lo he tirado Hazle, hazle agujeros Ahora le meto yo la bala a dormir Estoy muerto Hay que hundirlos rápido, gente No podemos romper Tenemos la gola Es que los franceses Nos están quitando lo de Atenea, tío Sí, ya sé Venga, vamos al fuerte ¿Sí o no? Sí, sí Es hundido, es hundido Vamos al fuerte, gente Hostia, ¿a dónde era el fuerte? Guau, se han llevado todo, tío Los franceses Vamos a entretener a más y menos Bueno, espérate Están dando la vuelta, ¿o qué? Veo una sirena ahí, gente Están pillando sirena Hola, friend Hola, hola Hola Eh, ¿qué te han subido? ¿Qué estos no son? ¿Qué estos no son, bro? Nos han subido los dos Vale, ya está Se cayó A ver si han dejado el loot de Atenea Va a ser que no, ¿no? Ay, Dios ¿Hay loot ahí o no? O sea, lo han llevado todo Sí, sí, sí O sea, se han dejado hasta cosas suyas Digo Que no han pillado todo Ah, bueno O sea, se han pirado y han dejado cosas suyas ¿Han dejado el loot de Atenea o no? Poco, ¿no? Sí, quedaban tres copas Vale, vale Vale, vale Han quitado la alianza para vender el loot sin nosotros Tócate las pelotas Fíjate de los franceses, decían Eso te pasa por darle el funny blue chest Es que yo ya te lo he dicho Fíjate de los franceses, decían Fíjate de los franceses